Flora Tristán y me mataron a la abuela mía así que en el fondo dentro de toda esta historia de todos los personajes que le hablo hay uno que me caló muy hondo en el agua y es Flora Tristán Flora Tristán fue un ser extraordinario realmente que estuvo aquí en Perú ocho meses y cuatro meses en Lima pero produjo algo tan importante es que yo veo que hay un gran arraigo de la parte de los pueblos peruanos ¿no es cierto? y en Iquipeños especialmente un gran arraigo porque es muy considerada es muy estimada y por eso ustedes pueden ver aquí la concurrencia que hay ¿no es cierto? en el cual realmente les interesa este tema que yo estoy diciendo estudiar porque Flora todos sus días lo único que preocupaba además predicaba era el estudio ella decía mientras la sociedad tenga alejada a las mujeres por ejemplo o a los niños del estudio esa sociedad nunca va a poder florecer es decir para ella la educación la educación como lo que estamos hablando aquí por ejemplo en las universidades y en los colegios es fundamental para el progreso del país y del mundo y el mérito es de Don Jaime que ha permitido escribir la vida de Don Flora manifestar y dar para el mundo lo que va a ser realmente nos requisito a Don Jaime por este trabajo que usted ha hecho esperemos que a pesar de usted dice sus 84 años pero creo que tiene mayor memoria y más posibilidades que muchos de nosotros sí eso es lo que usted comentó y aún más usted lo mencionó es un país hermano Chile pero que tiene sus ascendencias peruanas y sobre todo a los países quizás por eso eligió a esta gran universidad y cuando tuvimos la primera oportunidad de conversar con José José pues manifestó el interés de publicar esta obra acá en nuestra universidad